Bueno, vamos a presentar el proyecto de floriboría artificial en Opuntia de Cumbets, dentro del Jardín Botánico Elea Bravo, de Huacán, Cuictlán, Puebla. La floriboría es un tipo de herbivoría que puede afectar a las flores, porque hay depredadores de estas mismas flores que dañan a las estructuras florales y por lo tanto puede afectar a la tasa de visitas que tienen estas poblaciones de esta especie, de cactáceos. La metodología se realizó en el Jardín Botánico Elea Bravo, dentro del estado de Puebla, y el primer día se hizo un control, este se hizo para ver la tasa de visitas florales que tenían y se comenzó a las 10 de la mañana y terminó a la 1.40 de la tarde. Se tenían intervalos de 20 minutos con 10 minutos de descanso. En el segundo día se observaron las piezas florales, pero en este se hizo un tratamiento ya de tal cual de floriboría, se quitaron los tépalos a un 25, 50, 75 y 100%. Igual se hizo en intervalos de 20 minutos con 10 minutos de descanso. En cuanto a los análisis estadísticos, se hizo la estadística descriptiva y se hizo una ANOVA de dos vías y de una vía. La de dos vías fue para... La de una vía fue para demostrar el polinizador potencial. Y en cuanto a los resultados, discusión. Bueno, en cuanto a resultados y discusión, se realizaron la ANOVA de dos vías para registrar tanto la interacción, bueno, tanto los tratamientos de floriboría como la diferencia con el tratamiento del tiempo. Bueno, el factor tiempo. En este se encontró que el factor tiempo no afectaba significativamente la tasa de visitas. Sin embargo, nuestros datos no... Al no tener suficientes datos, no podemos rechazar que el tiempo sea un factor determinante en la tasa de visitas. Ya que se pudo apreciar en el tratamiento control, que es el 0% de floriboría, un aumento en la tasa de visitas alrededor de 12.40 a la 1. Esto, como se había reportado también para otras especies de cactáceas, que sus polinizadores... El pico de sus polinizadores era alrededor de las 12 y la 1. Y se pudo apreciar una diferencia entre los tratamientos de floriboría. Esto significa que la floriboría, los diferentes niveles de floriboría, sí afectan en la tasa de visitas que tienen estas flores, afectan su adecuación. Esto con la nova que salió significativo. También se hizo una nova de una vía para demostrar cuál es el polinizador potencial de esta especie de opuntia recumbens, la cual resultó que la especie o el taxón megachilide, que son abejas, Estas abejas son el taxón que tiene mayor impacto en la adecuación de esta especie de opuntia. Sin embargo, salió diferente... En la prueba POSCOC, que fue TUCI, salió diferente al resto de los tratamientos. Sin embargo, no salió diferente de coleóptera, que también tuvo una gran importancia para esta especie de opuntia. Para las visitas de cada taxón, se dividió también por hora y por cada taxón, viendo que el pico de polinización fue de 12.10 a 12.20, teniendo una dominancia en protandrena en este periodo. Pero los demás taxones, como son la megachilide y coleóptera, fueron constantes alrededor de todo el periodo de observación. Bueno, como conclusiones, se observó que los polinizadores más frecuentes fueron las abejas del género megachilide y coleóptera, pero protandrena, que tuvo su aumento a partir de las 12.10 y disminuyó drásticamente en este periodo. También tuvo una gran importancia. También la presencia de la floriboria afecta la adecuación de estas plantas al no permitir que los polinizadores tengan avistamiento de estas flores y no pueda llevar a cabo su trabajo de polinización.